¡Upa! 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 ¡Báilalo Tamarito! ¡Báilalo! ¡Báilalo Tamarito! Dame un besito, mira, no seas rebelde, consuela mi alma, que ya muy triste está. Ay, Carmencita, me estoy volviendo loco, porque tus labios no me quieren besar. Dame un besito, mira, no seas esquiva, consuela mi alma, que ya muy triste está. Si yo pudiera bajarme las estrellas, y hasta la luna quisiera yo llevarla, una chocita en el aire yo la hiciera, para que nadie pueda ni mirarla. Si yo pudiera bajarme las estrellas, y hasta la luna quisiera yo llevarla, una chocita en el aire yo la hiciera, para que nadie pueda ni mirarla. Ánimo Raiden, ánimo, báilalo Boca Negra, báilalo. Ay, Carmencita, tu boca colorada, donde me embriagas los besos que me dan. Dame un besito, mira, no seas esquiva, dame un besito, aunque sea por caridad. Ay, Carmencita, tu boca colorada, donde me embriagas los besos que me dan. Dame un besito, mira, no seas rebelde, consuela mi alma, que ya muy triste está. Dame un besito, mira, no seas rebelde, consuela mi alma, que ya muy triste está. Dame un besito, mira, no seas rebelde, consuela mi alma, que ya muy triste está. Gracias.